que tal bienvenidos nuevamente a su canal chisme de frándula en esta oportunidad le traemos la última noticia de la clarividente modividente así que los invito a que se pongan cómodos para ver este vídeo hasta el final antes si no te has suscrito al canal te pido a que lo hagas y actives la campana de las notificaciones para que no te pierdas de un detalle de lo que pasa en el mundo y en la frándula modividente alertó a la población mundial al revelar sobre la caída de un objeto desde el cielo pero a qué se debe esto sigan atentos a la información modividente se ha convertido en toda una referencia en el mundo de las predicciones en méxico y en el mundo ya que tarde o temprano cada una de sus visiones ocurren cada vez que la pictonisa habla de un acontecimiento sus seguidores se ponen en alerta y toman sus precauciones ante eventuales a con acontecimientos por eso descubre aquí en este vídeo que fue lo que reveló la pictonisa de los hechos que sucederán durante los últimos días de este 2020 los cuales no pintan nada bien en su canal de youtube monividente aseguró que se registrará la caída de un objeto metálico a la tierra que podría tratarse de un accidente aéreo lo cual implicaría que cientos de vidas estarían en peligro de morir sin embargo otras personas confesaron que podría tratarse de la repentina aparición de más monolitos y tú déjanos tu información en la caja de los comentarios y suscríbete a nuestro canal chisme de parándula